Bienvenido a Guatemala, tierra de árboles según su nombre de origen náhuatl, capital ciudad de Guatemala, independiente desde 1821, 109 mil kilómetros cuadrados de territorio, 15 millones y medio de habitantes. Los principales centros turísticos que podrías visitar, aprovechando que viajas en un Prostar, son Antigua, la impresionante ciudad maya de Tikal, el hermoso lago de Atitlán y la Reserva de la Biósfera Maya. La Liga Profesional de Fútbol de Guatemala existe desde 1942. El equipo municipal es el que más campeonatos ha ganado, 29. El actual campeón es el equipo comunicaciones. A nivel selección, nunca ha clasificado para una Copa del Mundo, pero ha sido campeón en CONCACAF una vez en 1967. International tiene presencia en muchas ciudades del país, como Quetzaltenango, Cobán, Teculután, Ciudad de Guatemala y muchas más. Disfruta tu estancia en este gran país mientras sigues tu camino a río. Viaja tranquilo con la confianza de que tienes un Prostar, el camión más seguro del mundo y definitivamente el más aerodinámico. Su diseño ofrece menor resistencia del viento, que se traduce en menos consumo de combustible. El Prostar rinde hasta 3.4 kilómetros por litro, muy por encima de su competencia. Además, el mejor camión solo puede usar las mejores llantas, Michelin. Recuerda que Michelin es la mejor forma de avanzar. Sigue adelante. Próxima parada, Honduras. Prostar es International. International es mucho más que grandes camiones.